hola gente que tal esto es Giovanno si volvemos aquí a probar liquiditos pero en este caso nueva marca en el canal pero no solo nueva marca en el canal es que nueva marca lanzamiento esta semana creo que mañana martes pero no estoy seguro lo podréis tener ya en vuestras tiendas es una nueva marca se llama Mondo e Liquids y viene muy fuerte vamos a verlo bueno ya os he dicho que esta marca Mondo e Liquids está empezando ahora empieza mañana y empieza ya digo muy fuerte de la mano de Vaper Experience que a lo mejor no suena mucho pero es el laboratorio de Bombo e Liquids pues en colaboración con ellos o a través de ellos vamos van a sacar esta marca a un precio de gas bastante se equilibren unos 12 90 o por ahí van a andar y son ya digo que salen muy a lo grande salen con seis líquidos no salen solo en España salen también en Reino Unido y en Francia en breve también lo cual vienen a lo bestia vienen con ganas y vienen con fuerza y estos seis líquidos se dividen digamos en tres apartados uno que son los frutales que son tres de los cuales yo tengo aquí el pink watermelon que es este de aquí que lo vamos a probar ahora y después hay un postre que es este lemon cream pie que también lo vamos a probar ahora mismo y luego tienen dos tabaquiles o gas tabacos que veremos en el próximo vídeo mañana esos dos por tanto de los seis líquidos vamos a ver cuatro entre hoy y mañana los otros dos no los tengo que son los digamos los las frutas frías serían que no las tengo que son el ice mango y el blue ice esos no los tengo pero bueno vamos a empezar entonces con estos dos por ejemplo lemon cream pie como siempre os digo que es lo que hago aquí bueno primero lo pruebo yo y os digo a que me sabe a mí después leo lo que dice el fabricante que debe saber el líquido y finalmente entre vuestros gustos lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis vamos entonces con este lemon cream pie qué bueno ya viendo el nombre más o menos sabemos por dónde va a tirar la cosa no de montín país con poca batería bueno básicamente una cremita de limón bastante cremosa además yo lo encuentro bastante cremosa y una galleta como si fuera una galleta aljaldrada como si fuera no sé cómo decirlo pero si es como una galleta aljaldrada algo así algo así me sabe sí como una galleta aljaldrada con una crema de limón por encima bastante crema de limón algo así es lo que me sabe vamos a ver qué es lo que dice el fabricante lo tengo aquí en el flyer porque todavía no hay datos en web el lemon cream pie un cremoso pastel de limón relleno de merengue a su vez cubierto por una fina capa de tierno hojaldre un regalo para los paladares más golosos un pastel de limón relleno de merengue a mí se me hace como una crema de limón una cosa así pero bueno sí algo así parecido a lo que están diciendo para mí se me hace más como una crema de limón metida en un hojaldre esa es la idea que me queda a mí de este vamos entonces con el otro que es el pink watermelon aunque este es de la gama fruits aquí creo que ya le había echado menos mal que ya le había echado porque si no el churrascazo podría haber sido descomunal vamos allá aquí hay mucho mucha fruta mucha fruta vamos a empezar por lo obvio esto lleva sandía lleva fresa les noto frambuesa si algún fruto del bosque ahí no sé si llevará un puntito de mora puntito si lleva un puntito nada más lleva algo de fruta tropical pero no sé deciros cuál es que son muchos sabores juntos es un poco tirando a gominolero diría yo no es gominolero pero sí tirando a gominolero bastante dulce una mezcla de frutas que no había probado y que me parece muy muy rica muy recomendable este pink watermelon y ya sabéis que yo soy de postres y de tabaquiles o sea que pues sí que entran fuerte estos de Mondo Liquids bueno pues ya hemos probado estos dos un frutal que está aquí y un postre mañana os enseño los dos tabaquiles que vienen en la gama que acaban de sacar ahí agarro una moto haciendo ruido y nada más que contaros bueno que le deis me gusta al vídeo estéis siempre suscritos campanita activa y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao